Ya no la fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas ¿Será que lo que a usted le parece tan normal? A nosotras nada, haz con nos enfocar ¿Cómo andas Mariana? Bienvenida ¿Qué tal Rey? ¿Cómo andan? Bueno, feliz día para las y los locutores Gracias Mariana Bueno, yo sé que no estás de acuerdo como mucha otra gente con hacer notas a personajes como Danan o... ¿Quién era el otro día? Márquez Márquez Es Luis Ernesto Claro, pero lo conversamos acá, ¿te acordás? Sí, sí, pero recuperemos la charla Sí, ¿sabes lo que a mí me parece Rey? Es que este tipo de personajes que tienen muchísimos seguidores se caracterizan y que tienen un posicionamiento claro de ultraderecha antiderechos, misógeno Él se definía, viste, se despegaba... Sí, liberal Pero vos fijate que confluyen... Pero digo, se despegaba bastante de los otros discursos que se reivindican más de derecha, de ultraderecha, ¿no? Lo hacen con orgullo Conservadores Lo que pasa que... A ver, ¿qué es lo que a mí me pasa? Me parece que de pronto entramos en una trampa con esto de decir Bueno, escuchemos todas las voces Estas voces hoy están en lugares expectantes En el debate público Nosotros no los vimos Y llegamos hasta acá Estaban en el ecosistema de las redes Y nosotros no estábamos prestando atención Ahora, son provocadores Profesionales Y te digo una cosa Porque me parece que la trampa es que En las discusiones de temas Que puede ser muy interesante escuchar, por supuesto, posiciones distintas Y argumentaciones Pero ellos apabullan Ellos digo porque Hay un perfil De estos provocadores Apabullan con datos Que son inchequeables Y toman un hecho Y hacen generalidades Sí, yo se lo apunté varias veces Hoy fue muy notable eso Pero es así Es la táctica que utilizan Lo vimos también con Milley Con Márquez En cualquiera de estos personajes Encontrás como ese patrón Y eso es lo que me parece A mí Me parece como riesgoso Cuando se les da tanto aire Porque una, digamos No terminás de confrontar Porque te apabullan con data Que es inchequeable Y lo hacen acá En los medios Lo hacen en las redes Lo hacen en sus discusiones En organismos internacionales Ahora, a mí me hace ruido algo de eso Que es Le das espacio Alguien que tiene 2 millones de seguidores Algunos de sus posteos 6 millones de reproducciones Contra un medio como el nuestro Que tiene 185 mil seguidores Y en el streaming Cuando estamos alto Entre 15 mil y 20 mil Ya tienen el Sí, sí, es verdad eso La repercusión Por lo menos cuando uno lo traslada A otro escenario Hay una chance De discusión O de confrontación Pero vos sentiste Que pudiste confrontarle Y darle vuelta Porque muchas veces Tiran un dato Bueno, yo respeto A los homosexuales Cada cual La persona trans Que elija la identidad Pero yo no quiero que tenga derechos Eh, perdón Estamos hablando No, bueno, pero también Pero vos se lo decís Y queda Al tipo no lo vas a convencer Pero además ¿Sabés qué, Rey? Que creo Que hacen un planteo Y hablo en plural Porque es Hay un ecosistema acá Que responde a esa ideología Donde meten La agenda feminista Y LGBT Como si fuese Algo así como un capricho De ciertos sectores Y estamos hablando De derechos humanos Eso es lo que no hay que perder de vista De ampliación de derechos A ver, las personas homosexuales No se podían En pareja No se podían casar No tenían los mismos derechos Pero, pará Yo estoy de acuerdo con vos No, yo sé que vos Lo que no entiendo De hecho estás acá Justamente porque creo Que tienes que tener No, yo sé Lo que digo es como Ellos dicen Ah, bueno, yo respeto Que cada cual elija salga Pero no quiero que tengan leyes No quiero que tengan derechos Pero Mariana Más allá de esto Digo No entiendo Lo que a mí me hace ruido Porque creo que De alguna manera Eh Oviar esto De alguna manera También nos trajo hasta acá Esta es mi mirada Yo creo que hay Una cantidad de temas Que Entre comillas El progresismo Ha clausurado De hecho a mí me cuesta Vos tocas algunos temas Y Te quieren matar Digo ¿Tiene sentido No No Ponerlo en escena esto? ¿Qué Qué aporte sería Por ejemplo No 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 abrir La discusión Con estos personajes ¿Entendés dónde voy? Más allá de Ya sabemos Lo que Lo que dicen La metodología La estrategia que tienen ¿Qué te aportó a vos La discusión? A mí me resulta interesante ¿Pero qué te aportó? Digo ¿Qué sacaste el limpio De su pensamiento? ¿Te acercó? No, no ¿Entendiste Desde dónde venía? Empiezo Empiezo a entender Cosas diferentes Digo Este tipo Se desmarca Usa el humor Empiezo a entender Algunas cuestiones Empiezo a pensar ¿Qué pasa Que este tipo Tiene esta repercusión? Trato de entenderlo Que esa es una buena pregunta También para vos Que venís laburando El feminismo ¿Qué pasa Que de pronto Estos discursos Como vos bien decís Violentos Que niegan derechos De pronto Tienen este gran asidero Sí Me lo estoy preguntando Por supuesto Porque ¿Qué pasó Que hay Digamos Como Esta validación De estas posiciones Tan anti Y que validan También los discursos De odio Hoy tenemos personajes En lo más encumbrado Del poder Que los están validando Y eso es lo peligroso Porque nosotros Tenemos Pero es peligroso Que nosotros Le hagamos una nota No digo que sea peligroso Yo no digo peligroso Yo lo que digo ¿Qué nos aporta ¿Qué nos aporta Cuando te apagusa Con los datos? Pero vos tenés datos Para validar Perdón Que me meta en la discusión Pero digo Porque muchas de las cosas Que dicen No son ciertas Exacto Está bien Pero nosotros Se lo planteamos Generaliza Y todo esto Ahora Yo creo que hay una mirada A mí lo que me hace ruido No el contenido En este caso De lo que puede ser el tipo Que yo tengo Me separa Un abismo De lo que piensan No están discusiones Ahora Pero ya lo sé Por eso digo Pero está bien No abrirle ese juego Esa discusión ¿Qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Seguimos pensando Que estos tipos no existen? No Eso es lo que me pregunto No, no, no De hecho existen Pero yo lo que digo es Que si vos No tenés claramente Minuciosamente Toda la data Para poder refutarle Y contestarle Pero entonces No podés ni hacer la nota Porque el tipo Tira generaliza Que no Y que data tenemos ¿Te parece que no tenemos data? No, pero para decir Cuando él dice El Ministerio de Mujeres No funcionó Y la verdad que sí funcionó Pero eso es una cosa ideológica Yo se lo planteé Porque si vos Para mi ley Te dice Te termina diciendo Estaban validando Una red de trata Bueno, eso no es una barbaridad Había Estaban llenos de ratas Y te tiran Bueno, pero se lo planteamos Eso es una barbaridad Claro, pero Queda eso Pero yo le digo Esto Pero no es que ¿A dónde queda, chicas? Porque el tipo ya lo dice Para dos millones de personas A mí me parece Que es mucho más útil Poder plantearlo Ante alguien que le dice Mirá, está generalizando Está diciendo Que lo diga solo O que lo transforme En un sketch Bueno, entonces Que te invite Que te invite a vos Y Ernesto A su espacio O que invite a otras personas A su espacio Porque vos lo estás Validando en tu espacio Pero validando ¿Qué quiere decir validando? Bueno, trayéndolo Como una persona importante Que merece ser entrevistada Pero digo, lo ignoro Pero lo ignoro ¿Qué sería lo otro? No, bueno Yo Me lo pregunto, ¿eh? No es que tenga total certeza Quizás Trataría de sumar otras voces Que pondrían en discusión Estas cuestiones Pero la tenemos Sos columnista todos los miércoles En este programa Bueno, tengo un espacio chiquito Tampoco es que... Bueno, pero pará Tenés un espacio chiquito Pero permanente Sí, está bien Pero yo Me planteo Y además nosotros tocamos los temas Hemos hecho cantidad de notas Si Cuando te apabullan Con tanto dato inchequeable Y toman hechos Un hecho Y te generalizan Pero es lo que hacen ellos Con todo el discurso Claro Pero yo me pregunto Exacto Justamente Pero está bien Pero yo me pregunto Sí ¿Cuál es el camino? Ignorar que esto está pasando Que de pronto hay Dos millones de personas Que dicen Este tipo Me interesa lo que diga Y lo sigo ¿Esto no nos trajo hasta acá De alguna manera? Yo me pregunto eso Tantas cosas nos trajeron hasta acá Bueno, y después No me pregunto No me pregunto ¿Por qué está pasando esto? Sí Yo creo que es una gran pregunta Y que nos la estamos haciendo Muchas personas ¿Pero se la están haciendo realmente? Sí, claro Que nos la estamos haciendo ¿Y qué conclusiones salen? Y todavía no tenemos todas las conclusiones Pero uno pregunta ¿Por qué este corrimiento a la derecha? Pero no solo en Argentina No es el mundo A nivel regional Mirá lo que está pasando en Francia Bueno, nos estamos preguntando ¿Qué está pasando? Que la sociedad Creo que se hartó De la falta de respuesta De los políticos tradicionales Y de la política tradicional Y esta es una consecuencia Eso es claro Malos gobiernos Nos trajeron hasta acá No creo que sea la culpa De los feminismos A mí me hace un poco de ruido Esto de que hay temas Que no se pueden tocar Yo no digo Que haya temas Que no se puedan tocar Pero pasa un poco de esto Cuando vos planteás Algunas cosas No sé Hay cuestiones Yo cuando yo planteo No, no Cuando vos planteás No digo Cuando vos planteás Lo dije generalizando No por vos Digo cuando tocás Algunos temas No, no se puede tocar No, no puedes asociar La corrupción del kirchnerismo Porque no Le estás haciendo Juego a la derecha Juego a la derecha Ya se lo hicieron Porque está la derecha gobernando Yo coincido con vos Debatamos Discutamos Totalmente Y además haber ¿Qué nos pasó? Criticado Criticado El no haber criticado Lo que había que criticar Creo que es parte Del enojo Y del hartazgo Y de poner la esperanza En un personaje Como Milley Para mucha gente Que sintió Que no había respuestas A sus necesidades Básicas Durante mucho tiempo Pero casi no hay Autocrítica sobre eso Bueno Y cada vez que intentás Yo no me hago cargo No, no Pero estamos charlando Me parece muy valioso Por eso lo traigo Estamos charlando Porque la verdad Que basta de temas tabú Discutamos qué pasó Discutamos qué cosas Se hicieron mal Sí, completamente A mí me interesa mucho Yo estoy muy enojada Contigo Estar viviendo esta situación Hoy en la Argentina Y para mucha gente Es muy doloroso ¿Qué te parece? Ahora, yo entrevisto ¿Para qué entrevistas? Para entender Bueno, es válido Si a vos te sirve Si crees que sirve Y le sirve a tu audiencia Me parece que es válido Yo trato de entender ¿Qué pasa? Que tanta gente joven De pronto Está pensando así En el país del nunca más De pronto La vicepresidenta Es negacionista Pero, ¿sabés qué? Creo, Rey Que no todo Digamos Creo que hubo Un hartazgo económico Un hartazgo Frente a la situación Política y económica Que fue aprovechada Por personajes Como quien está ahora gobernando Que traían otra mochila Que la otra mochila Incluía esto Hablar Estos discursos de odio Esta agenda Antigénero Como le dicen Y es una agenda Antigénero A nivel transnacional O sea, no es de Argentina Esto, digamos Están militando fuertemente En Perú En Paraguay En España En Estados Unidos O sea, uno lo ve regionalmente Cuando tenés la mirada regional Sabés que Hay una trama De la ultraderecha Que tiene que ver con Atacar los derechos Justamente Del colectivo LGBT Y de las mujeres O sea, es claramente bien asociada Entonces Frente al desastre Que fue De los últimos años De político económico Bueno Lamentablemente Mucha gente sintió Que tenía esperanza De cambio Frente a alguien Que no había Tenido experiencia En la política Y venía con esta mochila Mirá Se nos comimos todo el tiempo Pero quiero que por lo menos Me des dos minutos Para, hay mucha gente Que se lo traen por rating No sean giles Que nosotros medimos más Con Ernesto Cuando hablamos solos Que cuando viene alguien Se los aviso Las charlas solos Con Ernesto Generalmente Tienen más vistas Por lo menos Como rating aparte Pero no Pero se refieren a eso Es una gilada No, no, no Es más Van a ver Los viernes que estamos solos Ahora para Para ponernos al día Con algunas discusiones Se mide más que el resto No estamos haciéndolo por eso Es una pavada Y además ni sabemos En radio ni sabes bien Cuanto es eso Perdóname Ayer hubo una ampliación De la denuncia en el Senado Contra Piedro Brieger Yo algo sabía Porque muchas periodistas Me empezaron a decir No, ¿sabés qué me impactó? Te voy a decir una cosa personal Y así te doy pie ¿Cómo puede ser que yo no sabía De tantas denuncias Cuando hubo 19 ayer? Porque sos varón Mirá ¿Las mujeres sí? Perdón ¿Las mujeres sí sabían de esto? Yo no sabía La semana pasada Te acordás que lo comentamos Hicimos la columna Sobre este tema Porque había empezado Con un hilo De Twitter En Twitter De un periodista de Clarín Alejandro Alfie Esto hace días atrás Fueron 5 casos Que reflejaba Y a partir de eso Periodistas Argentinas Que es una colectiva Que agrupa A comunicadoras Periodistas Empezó A recolectar Los testimonios Y llegaron A sistematizar 19 Entre los cuales Estaban estos 5 primeros Que van Desde Alumnas Académicas Periodistas Una empleada administrativa En una universidad privada Y hasta una vecina A lo largo de 30 años Situaciones diversas Vamos a escuchar un poquito De esta presentación Ayer estuvo Agustina Canfer Fueron Fueron Muchas periodistas Que leyeron Parte de este informe Que incluye estos testimonios Y esto decía ella Nuestros cuerpos Recordan sus manos Acercándose A nuestras partes íntimas La taquitaria De los ataques De pánico La repulsión De sus miradas Libidinosas El miedo Ante su repentina Desnudez Cuando estuvimos Solas Frente a él Nuestras ganas De ser invisibles Para que no se acerque A saludarnos Lamentablemente Nadie Quiso escucharnos Antes Por más que Sin levantar mucho La voz Por si las dudas Lo avisamos Se lo contamos A nuestros jefes A nuestros compañeros De trabajo De facultad Lo dijimos Por televisión Pero nada Hoy en cambio Estamos respaldadas Por un interés De reparación Genuino Del que ya son parte Por estar hoy acá Bueno Lo que plantearon Con la presentación De este informe Es que no quieren El escrache Lo que quieren Son medidas de reparación Entre ellas Que en los medios De comunicación Y en los espacios Universitarios Donde ocurrieron Estos hechos Tanto público Como privado Haya campañas De prevención Y erradicación Del acoso Haya Además Protocolos O mecanismos Para poder hacer Estas denuncias Y por otro lado Lo que pidieron Expresamente Y les parece fundamental Es que Pedro Brieger Pida disculpas Públicas A las afectadas Mariana Carvajal En la inmensa minoría Estás escuchando La La